Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino, Cuarta Temporada. Un bendecido día en el Señor. Que cada momento se llene de la luz de Dios y su amistad divina nos llene de alegría. Los santos brillaban en la paz porque ponían su confianza en su mejor amigo, Jesús, y confiados en Él emprendían cualquier tarea. Hagamos lo mismo nosotros y preparémonos para conocer a los santos que se veneran hoy 9 de octubre. Son recordados en este día... San Dionisio Obispo y Compañeros Mártires San Juan Leonardo y Presbítero San Abraham, Patriarca Santos Mártires Diodoro, Diomedes y Didimo San Dómino Mártir Santa Publia, Viuda San Sabino, Eremita San Domnino, Eremita San Quileno, Monque San Deus Dedit, Abad San Guntero, Eremita San Bernardo de Rodes, Abad San Luis Bertrán, Presbítero Religioso Santos Mártires Inocencio de la Inmaculada Manuel Canoura Arnau, Presbítero Religioso y Ocho Compañeros Religiosos y San John Henry Newman, Cardenal Conozcamos a un tenaz misionero dominico que es el patrono de Colombia y sigue inspirando la pasión por llevar el Evangelio con total dedicación y entrega. Él es San Luis Bertrán Luis Bertrán Eicharch Nació en Valencia, España en el año 1526 Sus padres se llamaban Luis y Juana Su mamá era pariente de San Vicente Ferrer y siempre hubo una fervorosa fe en medio de su familia El pequeño Luis quería imitar en todo a San Vicente y practicaba ya fuertes penitencias, ayunos y sacrificios dedicando mucho tiempo a la oración, aunque fuera tan solo un niño Para nadie fue una sorpresa que cerca de los 16 años el jovencito escapara a su regreso de una peregrinación a la tumba del apóstol Santiago para ser sermitaño en su afán de vivir una vida más cercana a Dios ya dejando atrás la familia y todos sus beneficios El contento le duró poco pues los empleados de su padre lo llevaron de vuelta a la casa Sin embargo, el persistente Luis logró hacer realidad su sueño de ser religioso cuando a los 18 años, en el año 1544 ingresó al convento de los Dominicos de Valencia Luis destacaba entre sus compañeros por su virtud, austeridad y dedicación al estudio Luis se va forjando espiritualmente y demostrándolo por el recogimiento en sus dilatadas horas ante el santísimo sacramento de la Eucaristía y por la transparencia de su vida Su compañero, amigo y confidente Fray Vicente Justiniano Antist lo describía así Toda la vida fue recatado y no se hallará novicio que le hiciese ventaja en llevar los ojos bajos y compuestos en el coro y refectorio fuera y dentro de casa Era muy austero en su vida abstinentísimo en el comer templado en el beber amigo de disciplinas y cilicios y vigilias y largas oraciones Luis fue ordenado sacerdote por Santo Tomás de Villanueva en 1547 a los 21 años Su delicada salud hacía dudar de que pudiera cumplir las funciones de su ministerio pero sus obras manifestaron toda la idoneidad para ello Poco tiempo después de su vida ejemplar le atrajo la tarea de ser maestro de novicios Luego, prior del monasterio de Santa Ana de Albaida al cual gobernó con su admirable ejemplo y sus sermones conmovedores con los que se ganó la designación de predicador de la orden Cuentan que siendo prior de Santa Ana se encontraban en dificultades económicas que Luis presentó en grandes espacios de oración al Señor y luego se vieron en tanta abundancia que les permitía hacer muchas obras de caridad a lo que el santo se refería así hablando de la portería del convento y de la iglesia Si mucho damos por acá más nos vuelve Dios por allá Sin embargo, el corazón de Luis estaba lleno de ilusión por las misiones a ejemplo de su ideal de vida su fundador, Santo Domingo de Guzmán y en 1562 fue enviado como misionero a América en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias empezó su ardua labor evangelizadora Aunque solo hablaba español Dios le concedió el don de lenguas, profecía y milagros Nos cuentan sus biógrafos San Luis poseía un santo temor de Dios experimentado por él con una profundidad singularísima poco frecuente unido a un amor de Dios aún más grande le dejaba exento en absoluto de todo temor a los hombres a las fieras o a la naturaleza hostil a las enfermedades o a lo que fuera su valentía, como veremos, era absoluta no temía a nada en este mundo pues solo temía ofender a Dios Lejos de los parajes europeos a los que estaba acostumbrado ahora Luis empezó a vivir entre manglares selvas pobladas de fieras a las que amansaba con la señal de la cruz serpientes venenosas insectos ponzoñosos tribus agresivas e indomables cuyos brujos y jefes lo envenenaron varias veces los bebedizos jamás hicieron efecto cuentan las crónicas que un día se bebió una pócima preparada ante él con la condición de que si no moría el jefe indio se convertiría y naturalmente ganó la apuesta los indígenas quedaron cautivados por su predicación persuasiva sus milagros y sobre todo por la férrea defensa de sus derechos ante las autoridades españolas los encomenderos en venganza por sus denuncias intentaron asesinarlo más de cinco veces de todas estas peripecias salió ileso san luis por la gracia divina era un hombre en apariencia serio pero poseía un gran corazón cargado de cercanía y de dulzura se dice que unos 22 mil indígenas y gran cantidad de españoles recibieron la conversión y el bautismo en alrededor de siete años de labor extenuante en nuestra tierra colombiana pasando por poblaciones como tubera paluato sipacoa y portavento recorriendo desde el itzmo de paramá hasta las islas del caribe fue nombrado prior del convento de bogotá en el año 1568 desgastado muy delgado cojo y casi ciego luis regresó a españa en 1569 después de consultar con su hermano de orden y gran figura de la evangelización de américa fray bartolomé de las casas ante la imposibilidad de frenar los abusos de los encomenderos españoles que impedían la evangelización siendo después nombrado predicador general de los dominicos peregrino incansable recorrió a pie varias provincias reavivando la fe con sus recias predicaciones en medio del pueblo y del clero por lo cual le asignaron de nuevo el cargo de maestro de novicios y otra vez lo encargaron del priorato de varios monasterios aceptó el último de los cuales el de valencia que aceptó a regañadientes y con su acostumbrado rigor allí luis bertrán restituyó el severo espíritu dominico luis dejó su cargo en el año 1578 pero se convirtió en el nuevo consejero de reyes altos funcionarios sacerdotes priores obispos cardenales y feligreses que hacían largas filas en su confesionario san luis bertrán fue reconocido como santo y hombre de dios en todas las clases sociales mantuvo correspondencia con santa teresa de jesús y con san juan de ribera arzobispo de valencia así le contestaba a la santa reformadora en una de sus cartas que preguntaba si su obra era de dios ahora digo en nombre del mismo señor que os animéis para tan grande empresa que él os ayudará y favorecerá y de su parte os certifico que no pasarán 50 años que vuestra religión no sea una de las más ilustres en la iglesia de dios el 6 de octubre preguntó que fecha era y al recibir la respuesta se preparó para la fecha prevista el 9 de octubre del año 1581 fecha que el mismo Luis había vaticinado pidiendo la bendición de su arzobispo san juan de ribera murió en honor de santidad en la ciudad de valencia españa cuando tenía 55 años fue beatificado por el papa pablo quinto en 1608 y canonizado por el papa clemente décimo en 1671 en 1690 el papa alejandro octavo lo declaró patrono principal de colombia el espíritu lleno de fuego por anunciar a cristo de san luis bertrán estaba alimentado por un inmenso amor a dios pidamos para todos nosotros esta hermosa gracia dios dios todo poderoso y lleno de misericordia que confundiste en el corazón del bienaventurado luis el temor de tu nombre enciende nuestro deseo con un ardor divino que nos dé el servirte fielmente con amor y con temor por nuestro señor jesucristo amén la gran convicción de san luis bertrán provenía del santo temor de dios que sentía ardientemente en su corazón no era un temor como popularmente conocemos que proviene del terror era un temor de ofender con ingratitud el tierno amor de dios su férrea autoridad no provenía de un rostro serio y unas palabras duras sino de un sentido de la honestidad y la fidelidad de actuar siempre en busca de agradar a dios siendo sincero y leal sin dejarse embaucar por halagos o doblegarse con las comodidades ojalá tuviéramos la fe como él para enfrentar lo imposible seguros que el poder de dios nos protege siempre san luis bertrán ruega por nosotros adiós adiós Gracias por ver el video